Y también el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales detalló que durante la jornada de 7 de agosto los DUI-Centros a nivel nacional realizaron más de 3.000 trámites. La mayoría de ellos fueron renovaciones del DUI. El total de producción en todos los 20 DUI-Centros es de 3.749 trámites del Documento Único de Entidad solo en este día. Si vamos qué trámite tuvo o qué trámite hizo más el ciudadano salvadoreño tenemos que fue el trámite de renovación el cual fueron 1.423 renovaciones que se realizaron este día seguido por el trámite de reposición que fueron 1.176 trámites de reposición el trámite de DUI por primera vez con 637 documentos únicos por primera vez y le sigue el de modificación con 513.